Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. La producción de Black Panther Wakanda Forever continúa avanzando, ya no hemos escuchado de contratiempos, solo de novedades de lo que está haciendo su producción y de lo que podría darnos un mejor panorama de lo que esconde la película, así también de lo que estos personajes están haciendo ahora. Por su parte Moon Knight que ya está más próxima a estrenarse será un proyecto con un enfoque muy diferente a lo que el universo cinematográfico de Marvel ha hecho hasta ahora. Y por eso en este video te traemos emocionantes noticias de Black Panther Wakanda Forever y de la serie de Moon Knight. Nos da mucho gusto por fin traer noticias de como la producción de Black Panther 2 ha estado avanzando. Después de toda una mala racha de contratiempos, cambios y pérdidas, por fin las cosas parece que han tomado un buen ritmo y continúan avanzando. Así que apenas ahora, cuando la producción no parece que tiene que hacer tantos ajustes y cambios, es que comenzamos a ver el plan que nos trae esta secuela. Y es que a pesar de los rumores de malas noticias y de suspensión de rodaje, algo que la gente que está participando en la cinta no ha dejado de mencionar, es que la historia es muy buena. Este nuevo guión tras el cambio por la partida de Chadwick Boseman, a su elenco y al crew les ha gustado bastante y no han dejado de elogiarlo. No sabemos que tanto de la idea original se dejó y que tanto se transformó en algo más, pero parece que lo lograron hacer de una manera congruente y que nos va a permitir ver un poco más de todo este reino de Wakanda. Pero las cosas no se limitan únicamente a este reino, porque esta película sabemos que ya incluso se está filmando en otras locaciones fuera de este fondo africano, y con ello llegarán nuevos personajes súper interesantes al universo de Marvel. Y es que la producción de Wakanda Forever se encuentra en lo que parece ser la última parte de su filmación con un rodaje que se ha revelado que es en Puerto Rico. Esta información tiene tiempo que ya se había revelado, pero ahora es el sitio Cosmic Circus que nos revela mucho más detalles de lo que está pasando en esta parte de la filmación. Es un cambio drástico que ahora se esté filmando en las playas de Puerto Rico cuando sabemos que la creación del país ficticio de Wakanda se trata de ambientar en un país africano. Pero la decisión de Marvel de filmar en Puerto Rico, según nos comentan los insiders, no es extraña, ya que han utilizado esta locación para otros momentos importantes de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Parece ser que Capitán América Civil War, lo diferente en esta ocasión, parece involucrar que fue una gran parte de la producción la que se tuvo que dirigir a esta locación. Con las imágenes que nos comparten y algo de videos de la locación de Puerto Rico, nos damos una idea de algunas características de las escenas que se están filmando, lo que podemos ver es que estas imágenes son de un antiguo hotel y casino en San Juan, Puerto Rico. Es una interesante locación porque este lugar es que se trata de un hotel que tras los huracanes que azotaron a Puerto Rico en el 2017, dejó un lugar con bastante daño y desde entonces tuvieron que clausurarlo. Esto quiere decir que es un edificio que se le nota el evidente daño de los vientos y las lluvias que terminan siendo demasiado intensas que azotan con los huracanes, así que da un ambiente muy específico de lo que quizás se quiera filmar en este lugar. No es únicamente este sitio, porque también se ha reportado que desde febrero de este año, la producción de Marvel y la gente de Puerto Rico han trabajado arduamente para la construcción de varios escenarios, porque parece que la filmación incluiría a estos y el interior del antiguo hotel. Parece que previo a los huracanes, este lugar parecía como un palacio, por toda su decoración y arquitectura, así que algo de este estilo es lo que seguramente Marvel quiere recrear. Otra cosa que se reporta y que es bastante común en este tipo de filmaciones en otros lugares es que Marvel estuvo haciendo audiciones para diferentes extras. Buscaron actores locales entre adultos y niños que fueran personas de raza negra, también personas que tuvieran rasgos europeos que podrían representar a los conquistadores y frailes europeos y personas con rasgos indígenas que se asemejaban a personas de América Central, América Latina y el Caribe. Las descripciones proporcionales para estos extras, el escenario y el periodo de tiempo de filmación sugieren que Marvel quizá podría estar filmando una secuencia de flashback ambientada durante la colonización de las Américas. Es normal que las películas tengan flashbacks, ya ha sucedido esto en la primera película de Black Panther y todo esto para ayudar con la historia y explicar un poco más del contexto de qué es lo que está pasando. Ya nos hemos ido muy atrás con otros proyectos como los Eternals, que prácticamente nos mostraron toda la historia de la humanidad acompañando de estos nuevos seres de su aterrizaje en la Tierra. Pero ahora esta escena en Black Panther Wakanda Forever parece ser otro momento que establece una batalla inminente para la gente de Wakanda. Parece que veremos un tramo más de la historia de este mítico y misterioso país, uno que va en tiempos de la colonización de América y es que recordemos que se reveló como lo que se filma en Puerto Rico está tratándose de verse como Haití. Wakanda fue una nación casi completamente aislada durante su tiempo en la fase 3 y solo se abrió al resto del mundo después de que T'Challa revelara más sobre su gente en Viena. Si bien no está claro si los habitantes de Wakanda estarán involucrados específicamente en esta escena, sí nos toca la temática de quizá un intento de expansión en algún momento de la historia por parte de la gente de Wakanda. Además que configuran las cosas a un posible problema con un antagonista y este es Namor. Tal vez con esta segunda película se planea que nos den una mirada más profunda a la historia y a la problemática de Wakanda, que lo vuelva un país mucho más icónico y relevante en el mundo de Marvel. Además de como mencionamos que se sienten las bases de un conflicto mayor entre dos naciones. En los reportes de esta filmación se habla de que varios personajes están ahí en Puerto Rico, tales como M'Baku, Shuri, Okoye y la reina Ramonda, así como también Akia, además de Namor de Tenoch Huerta y Riri Williams de Ironheart. Además de presentarnos un flashback, podrían también mostrarnos como este conflicto sigue afectando la época actual. Sabemos que en algún punto de la película nos tendrán que explicar qué fue lo que le pasó a T'Challa y quizá especulando un poco más, pensamos que tal vez Namor está involucrado en esta parte de la historia. El manto de Black Panther en algún punto de la cinta, porque sabemos que el manto según esto pasaría a Shuri y a M'Baku, según lo que han declarado las filtraciones, así que parece evidente que si este flashback es tan importante, puede servir a que entendamos un poco más del conflicto previo y que evolucionen las cosas para poder ver el siguiente portador del título de Black Panther. Por su parte, la serie de Moon Knight ya está poco tiempo de estrenarse. Esta nueva aventura es de un personaje de Marvel que llama bastante la atención porque Marvel se arriesgó a darnos una serie de un personaje nuevo que es tan poco conocido por los fans. Y es que Moon Knight no es de los personajes más populares de los cómics. Su tinte tan oscuro y lleno de misterio, y que es algunas veces mucho más gráfico que otros personajes, no tiene la misma audiencia para todas las edades que tienen otros de los superhéroes. De hecho, en una entrevista con IGN, los actores Oscar Isaac e Ethan Hawke hablaron un poco más de este proyecto y por qué lo hace tan único. Y tal parece que Moon Knight se sentirá bastante desconectado del resto del universo cinematográfico de Marvel. Y es esta separación de toda la mitología del MCU lo que atrajo a estos actores en participar en esta serie. De acuerdo a Isaac, esta separación le recuerda un poco a su película favorita de Marvel, que es Iron Man 1. Porque esta película, al ser el que comenzó todo, se siente como que la trama va abriendo camino de alguna manera. Por lo que describe la serie en esta entrevista, es que Moon Knight se siente como esa vibra y enfoque similar a la primera película de Iron Man, donde no hay que conectar o coincidir todo con otros proyectos, y donde se siente que están empezando desde cero a contar esta trama. Esto quiere decir que será todo un nuevo mundo el que nos va a presentar y que se va a mover bajo sus propias reglas y estilo. Por su parte, Ethan Hawke, quien interpreta al antagonista, también le llamó que se trate de una historia independiente, algo que le da oportunidad a Moon Knight, y es que como sucedió con Iron Man o incluso con Black Panther, al no conocer esta historia de origen y tan a fondo a sus personajes, les da a sus creadores y a los actores una mayor libertad, y a los espectadores nos da una oportunidad de generarnos desde cero una visión de estos personajes. Ahora, la desconexión de esta historia no parece ser solo para esta versión live action del resto del MCU, también se siente que para que conocemos al personaje, se están tomando algunas libertades, porque el trailer se enfocó más en presentarnos a Steven Grant, que es una de las identidades del protagonista un poco más secundaria, y su pasado parece ser diferente al que conocemos en los cómics. Oscar Isaac también nos menciona que para prepararse para su personaje, hizo una investigación profunda de los cómics, pero se dio cuenta que Moon Knight, que debutó desde 1975, tenía una peculiaridad, porque cada vez que se cambiaba de escritor, cambiaban las cosas fundamentales del personaje y se le agregaba una historia de fondo completamente nueva. Realmente quiere decir que lo que nos presentará Moon Knight parece que será una reinvención para este personaje, será muy interesante ver a donde lleva Marvel a este nuevo personaje de Moon Knight que apenas está por debutar con su serie, solo es una primera temporada, por lo menos hasta ahora. Así que será muy interesante conocer cuál es el siguiente paso que Marvel le tiene preparado y por qué se vuelve tan importante esta desconexión con lo que comienza a contar en su historia, esto al verlo desde la óptica de lo grande y compenetrado que es el MCU. Algo estamos seguros, y es que el formato de la serie y no una película nos dará mucho más tiempo para entender a este complejo personaje, algo que quizás si hubiera sido una película hubiera sido más difícil de presentar. Realmente pensamos que esta serie, que no tiene tantos cameos y referencias al resto del universo cinematográfico de Marvel, no será hasta el final de la serie que quizás se conecten un poco más con cosas del resto del universo, pero eso tendremos que esperar a que se estrene para saber cuál es el verdadero plan. Aunque de igual manera, si te interesa conocer todo lo que debes de saber antes de ver la serie de Moon Knight, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.